Si te doy igual, igual Y me marcho y no te das cuenta Que me fui sin avisar Si me voy y ya, y ya No quieres que vuelva mejor Pues no me necesitas para respirar Y nunca quise robarte tu tiempo Solo quise ser el viento Que despeina tu cabello Si me lo pides Dejo de soplar Si el amor se fue, no fue suficiente cantarle tal vez como el café también El amor se enfría De soplar Nunca quise Volverme Tormenta Solo quise ser el viento Que despeina tu cabello Si me lo pides Dejo de soplar Oh, oh 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 Ah, oh 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 Gracias por ver el video